¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de 300 años de dominación española, el 16 de septiembre de 1810, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla inicia la guerra por la independencia de México. La lucha que se extinguió por casi todo el territorio de lo que un día fue la Nueva España, en la que perdieron la vida muchos hombres en busca de la libertad. La entonces Villa de Córdoba se unió a esta lucha. Del 15 al 20 de mayo se llevó a cabo la batalla de Córdoba. Cordobeses y amatecos al mando de Pascual de los Santos García se enfrentaron a las tropas del coronel Francisco Eri, quien defendía la corona española. Fue una contienda cruenta en la que muchos perdieron la vida. La madrugada del 21 de mayo de 1821 cesó el tiroteo. Las tropas del general Francisco Eri fueron arquegadas. La población heroica y valerosa de Córdoba festejó el triunfo contra el ejército realista. La ciudad de Córdoba Tres meses después, en esta misma villa, se firmó el Tratado de Córdoba, que dio inicio a la independencia de México, gracias a la intervención de Don Agustín del Turbide y el ejército trigarante. La ciudad de Córdoba Aquí ondeó por primera vez la bandera del México independiente. La ciudad de Córdoba La ciudad de Córdoba Durante la época del Virreinato vivió en Córdoba una mujer mulata de extremada belleza. Nadie en la ciudad recuerda de dónde vino o cuándo llegó. Mi mirada tienes la mirada y rechazaba con su silencio a todos los hombres que con corazón ardiente se le acercaban. Su historia está cubierta por un halo de misterio. Su belleza y juventud eran eternas. Decían que si podías llegar a ella y hacerle una petición, esta se cumpliría por difícil y complicada que fuera. Cuentan que un joven hidalgo quedó perdidamente enamorado de él. Le escribió poemas, pero la misteriosa mulata simplemente no le dio respuesta. Muy ofendido por su desprecio se vengó de ella acusándola de brujería y de tener pacto con el diablo. El rumor llegó a los de la Santa Inquisición, quien la encarcela en un oscuro y frío calabozo en el puerto de San Juan de Urúa, en espera de su juicio y su inminente ejecución. El día en que el carcelero se dirigió al calabozo para llevarla a su suplicio, se llevó una sorpresa. Al abrir la vuelta, la mulata estaba herida, vestida con sus mejores galas y perfectamente peinada. Detrás de ella, sobre la pared del calabozo, había dibujado con gran maestría y realismo un velero de tres palos. Aquel dibujo era tan perfecto que el carcelero al verlo dijo, pero si solo le falta navegar. La mulata mirándola desde el fondo de sus ojos misteriosos y le dijo, pues, si quieres que navegue, navegará. La mulata dio un salto y se instaló en la cubierta. El velero comenzó a navegar hasta perderse en el fondo del horizonte. De la mulata de Córdoba jamás se subió ni se volvió a ver. Quedó para siempre en la memoria de la ciudad de Córdoba. Bienvenidos a la ciudad de Córdoba. La mulata de Córdoba. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!